Yo veía imposible destetar 14 bechones por cerda cada parto y lo estamos haciendo. Si nosotros somos capaces de hacerlo, nuestros clientes, si adquieren un buen manejo, pues tendrán y pueden hacer los mismos números que hacemos nosotros. Son bechones más vigorosos que los de la competencia, que pueden producir 14 y alguno más, pero no con tanta cavidad como los nuestros. Toda la estructura de multiplicación en el lado materno está funcionando y sirviendo a los diferentes clientes. Es evidente, Giport históricamente ha sido el distribuidor de pietranes alemanes de otras compañías. Y el que Giport haya tomado la decisión de distribuir a través de sus centros de inseminación nuestro Pietran 408, es una prueba clara de su propia convicción y de que podemos seguir sirviendo y creciendo en el mercado español. Nos aporta una experiencia, nos aporta unos resultados que junto con nuestro equipo comercial y nuestro equipo técnico y nuestras granjas de multiplicación hacen que nosotros podamos testar en nuestras propias granjas todos los progresos que se hacen genéticamente en PIC y tenemos por su parte la ayuda tanto del departamento técnico a un nivel muy alto internacional y también el equipo genético como el equipo comercial de PIC. ¡Gracias!